¿Qué tal gente? ¿Cómo están? El día de hoy vengo con un proyecto de Kingdom Hearts Ustedes saben que el único juego que fue doblado al español ha sido el Kingdom Hearts 2 Todos los demás solamente han salido con subtítulos en español y bueno, con las voces en inglés Tengo un compañero que ha tenido la grandiosa idea de doblar el juego de Kingdom Hearts 1 al español Obviamente, bueno, es un fan-up, ¿no? En los cuales nosotros como fans interpretamos a los personajes y bueno, empezamos a doblar el juego Este compañero tiene un canal en YouTube, se llama Surateru, el cual ha estado haciendo este proyecto ya desde hace un tiempo atrás Y en los cuales ha estado necesitando a algunas personas para que le ayuden a interpretar a dichos personajes Eso no me lo esperaba Entonces el grupo se ha incrementado y hace poco ha sacado lo que es la primera beta, por así decirlo En los cuales el avance de esta beta está hasta el primer mundo de, bueno, el mundo de Traverse Town, mejor dicho, ciudad de paso Y todos los audios correspondientes al juego hasta ese punto ya están doblados ¡Qué agradable sujeto! Mi compañero interpreta a Sora como otros demás de grupo interpretan a otros personajes Yo en este caso interpreto a Leon, a Squall Y eso que decían que nunca iba a servir para nada Bueno, si quieren más información, abajo en la cajilla de descripción voy a dejar tanto el canal de Surateru Para que puedan ver los avances de sus videos, ya que él ha grabado gameplays de las escenas Como también pequeños gameplays dentro del juego, in-game Para que vean cómo es que está avanzando este proyecto Tienes mi respeto, Stark Y, por favor, si alguno de ustedes ve este video y quiere apoyarnos Por favor, se los agradecería demasiado porque Surateru está buscando gente Para, bueno, básicamente para que cubren los personajes de Disney Porque como saben la saga de Kingdom Hearts, sobre todo en el mundo Son muchos personajes y estamos necesitando más personas que nos ayuden para avanzar más rápido con el juego Ah, caray, eso sí me interesa Así que, bueno, sin nada más que decir, vamos a ver Cómo se ve este grandioso proyecto Que cabe resaltar que también es la primera vez que yo lo voy a probar Así que estoy un poco nervioso, pero al mismo tiempo emocionado Así que, vamos allá Así que, ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Capo Capo, Surateru Capo, eres grande Eres grande Me he olvidado que hasta habías editado lo que es la pantalla principal Para poner justo debajo, Phantom Latino No sé cómo lo haces, pero Eres grande, eres grande, eres grande Cabe resaltar también que es la versión Final Mix, eh Película especial No me he acordado de esta Es más Es la versión Final Mix de PS2 Con subtítulos al español también Es bellísimo Cabe resaltar eso que oficialmente no fue sacado Está traducido también Ah, bueno, vamos a empezar con esto Nueva partida Final Mix, experto, obviamente Encuentran amigos fuertes en grandes batallas Si, eso es lo que quiero Ese soy yo Bob Esponja, pantalones valientes Bueno, automático Ajuste de vibración On, estéreo Sí Ahora sí viene lo chido Muy bien Luego de la cinemática Empezamos ya en parte Dentro del juego Tanto que hacer En tan poco tiempo Pero no te apresures No tengas miedo La puerta sigue cerrada Man, qué tiempos Qué tiempos O sea, yo estoy izquierdo para moverte Empujando un poco para caminar Todo para el gordo Me siento muy raro Porque actualmente estoy jugando La versión 3D La de Dream Drop Distance En mi 3DS Que aún no la termino Aparte estoy jugando la versión 2 Final Mix Parchado con las voces en español Que fue con el Kingdom Hearts 2 normal En mi canal Que la estoy subiendo actualmente Estoy haciendo gameplays Y ahora me pongo a jugar el 1 O sea Eso sí es The Gunsters The Gunsters Estoy como que jugando 3 Kingdom Hearts distintos Al mismo tiempo Sí Bueno ¿Quién tiene hambre? A sesión de Dream Drop Distance Que es la primera vez que lo estoy jugando Así que no me spoileen si lo han visto Si lo han jugado Digo No me spoileen Oye Tranquilo viejo El poder del herrero Valentía sin igual Una espada hecha para Heria del prójimo Me siento raro la verdad Jugando Kingdom Hearts 1 Teniendo gameplays de Kingdom Hearts 2 Final Mix Que todavía no termino Lo vuelvo a repetir Me siento muy raro A mi me vale verga Pues sí wey No mames Ahora sí empezamos creo con las escenas Escenas en voz Así que aquí escuchamos lo que es el gran cambio A lo que viene a ser La luz de este gran proyecto No te me lo juras A ver Si que rico Como Me asustaste Kairi Sobra que flojo eres Sabía que te encontraría durmiendo por aquí Éxito Primer No Una sombra gigante me trajo No podía respirar No podía Fandub de Kingdom Hearts En un juego en español No No era un sueño O si lo era No lo sé Que lugar era ese Era tan extraño Seguro que sí Oye Kairi ¿Cómo era tu ciudad? Ya sabes ¿Dónde creciste? Ya te lo dije antes No lo recuerdo Creí que lo recordabas Nada ¿Has pensado en volver? Bueno Aquí estoy feliz En serio Pero sabes No me importaría ir a verla Yo también quiero verla Y si hay un mundo fuera de este Lo veré de una vez por todas ¿Qué esperas? Date prisa Oigan No se estarán olvidando de mí ¿Verdad? ¿Y bien? ¿Me ayudarán con la balsa o no? ¡Margico! Y tú eres igual de floja que él Lo notaste Ok La terminaremos juntos Una carrera No lo dirás en serio ¿Listos? ¡Ya! Y así chicos Empieza el proyecto Kingdom Hearts FanDub Latino Durante las escenas En las cuales Se escuchen las voces No voy a hablar Para que ambos Tanto tú como yo Disfrutemos De este nuevo parche De esta nueva modificación De este nuevo mod ¡Qué agradable sujeto! Así que aquí estamos En las Islas del Destino Cabe resultar que No me acuerdo muy bien Que tenía que hacer Así que si me demoro No me oculten Y para como acá está en inglés Lo hace más difícil Pero lo bueno es que entiendo Así que jeje Je I hear you Te escucho nena Tu box Tela grande O sea Aunque esté en inglés El nombre de inglés es Tela grande ¿No? No sabía Soga Vale Vale Oye Oye Despacio Cerebrito Probemos Si al hablar También se escucha algo ¿Vale? ¿Vale? ¿También? Ah, ahí está Mira Una madera Jeje Eso era lo que necesitaba También otras cosas más No sé si todas están aquí O Tengo que irme En zona en zona Para encontrarlas Sí Vamos a probarlo Mué Muéstranme lo que tienes Bien Bien Vamos Vamos ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, amigo? Bien Vamos Bien 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 Eso que todavía No me ha golpeado Vamos Vamos Esos golpes Man Esos golpes Al fin Vamos Oh, por Dios Eso sí que duele Bien 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 Quiero ver si acá te dice algo más O es lo mismo No, no No quiero un duelo ahorita Ah no Igual tengo toda la vida Así que vamos No perdemos nada Quiero probar Quiero probar Todo Wow 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 Oh Wow ¿Qué crees que perdí? Oh Oh Es bellísimo Muy 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 cute Su voz Muy tierna Me gusta Me gusta Me gusta Open up No 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 Subratero, ¿qué pasó? La decepción. ¡La traición, amigo! ¿Qué pasó con mi voz? ¿Cómo es posible que no me quieran? ¿Me parece o Tidus tiene el Báculo Sagrado de Goku? ¡No mames, sí es cierto! ¡No! ¿Cupiste el nivel, Sora? ¿Bien ahí? ¡Oh, hombre! ¡Estoy muy cansada hoy! ¡Ah, sí recuerdo ese audio! ¡Esto ya no es divertido, es triste! ¡No! Bueno, me pregunta si ya tengo las cosas listas, que él ya le dio sus cosas a Kairi Y me dice, ¿qué tal una pequeña pelea? El que coja mi espada Ok, you are wrong, vamos Aunque esta pelea es muy, muy difícil Ni siquiera... Wismichu la hizo, ¿eh? ¡Damn! De... to... como... Cuatro veces... más de diez veces quiero intentarlo ¡Aún sí tengo miedo! No, ¿por qué...? Eh, no me parece que este chico sea muy listo No vale, ese ser uno no vale, me caí Bueno, por mientras vamos a aprovechar en darle lo que necesitamos a Kairi A ver si nos falta algo más ¿Ultra poción? Ah, sí Ya conseguí todo Pero no, not yet Quiero vencer a Riku, primero Ese es un verdadero hombre Una eternidad más tarde ¡Eres un grandísimo estúpido! No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No Y te vuelves a caer, Zora Pobre cosita fea Vamos Vamos Kairi, vamos Yo sé que contigo la pasé mucho mejor Aquí no hacemos esas cosas Sí, estoy cansado Muy cansado, vámonos a casa Puto rico Hay destinos peores que la muerte Que el mundo de Kairi está allá afuera, ¿verdad? Puede ser Nunca lo sabremos quedándonos aquí ¿Y hasta dónde llegaremos con una balsa? Quién sabe Si es necesario, pensaremos en algo más Riku, supone que llegas a otro mundo Jejeje, ¿qué harías allá? Bueno, realmente no lo he pensado tanto Es solo que Siempre me he preguntado ¿Por qué estamos en esta isla? Si hay otros mundos allá afuera ¿Por qué tenemos que estar en este? Y, suponiendo que hay otros mundos Entonces el nuestro es tan solo una pequeña parte de algo mucho más grande Así que fácilmente pudimos haber terminado en otro sitio, ¿verdad? No lo sé Sí Por eso necesitamos salir y averiguarlo Sentados aquí no cambiará nada Siempre es lo mismo Así que nos vamos Riku, lo has pensado mucho últimamente, ¿verdad? Gracias a ti Si no hubieras llegado a la isla Creo que nunca hubiera pensado en nada de esto Gracias, Jairi De nada Me gusta mucho la hoja Riku Esa que yo también adicione Espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte Estamos entre dos chicos y yo Y ganó este man Pero le queda muy bien ¿Un fruto de palco? Si dos personas comparten una Sus destinos se unirán Sus vidas formarán parte del uno del otro Pase lo que pase Vamos, sé que quieres intentarlo ¿De qué estás hablando? Jajaja Jajaja Por ahora Sorateru No encuentro ningún problema Ningún fallo en el mod Si ves este video Así que Todo está Bellísimo, por la verdad Es bellísimo El castillo disney Ah, se viene Jeje El castillo disney La voz que hemos encontrado parado es la hostia El man que hace la voz de Donald también hace la voz de Goofy Cielos, que macizo Y la hace... Bueno, mejor escuchen ustedes Buenos días, majestad Cielos Parece oficial Cielos Muy bien hecho. No me acuerdo su nombre, pero también tiene un canal en YouTube. Ay, ¿cómo se llamó? No me acuerdo. No me acuerdo. Es buenísimo. Desplanta, Ofi, desplanta. Esto es serio. Hola, donas. Buenos días. Tenemos un problema, Ofi, pero no le enlazo a nadie. ¿La reina, Mimi? Desplanta a la reina. ¿Veis? No, es otro secreto. Buenos días, señoritas. Si se ve así un poco borroso, es por los Chairs que le he puesto al emulador, para que tenga más color, más brillo. Eso es lo que interfiere un poco con las escenas, me doy cuenta. Sí, bueno. ¿Quién tiene hambre? Muy bien, ¿y ahora? Ay, Sora. ¿Has oído hablar sobre el poder legendario del fruto del pavo? Dicen que si lo compartes con alguien que realmente te importa, los unirás por siempre y para siempre, eternamente. Ay, es tan romántico. Tengo que intentarlo alguna vez. No, 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 no quiero poder aspeñar, gracias. ¡Ja! ¡GAY! ¡GAY! Milizora, Milikai... ...Epoca Birbo del Sleepy... X lite... Grande voz, grande voz Que buen cueldito tienes ahora El FBI, ¡ÓPEA! Entonces, eres de otro mundo Hay tanto que aprender Y tú entiendes tan poco Oh sí, ya verás Saldré de aquí y aprenderé lo que haya fuera Un esfuerzo insignificante Quien no sabe nada, no puede entender nada La curiosidad mató al gato ¿Para qué te digo que no se siente? ¿Para qué te digo que no se siente?